Música Bueno, pues gente, empieza el juego. Quien se quiera unir, vamos a hacer el Hatch of Color. La idea es muy sencilla. Lo que voy a hacer ahora es esto. Voy a convertirla en 4 huecos, 5 huecos, 4 huecos, 5 huecos. Cuando consiga que este sea azul, voy a hacer lo mismo, pero con el sexto hueco. Cada intento son 420 Jeweler. Al que lo saque, le doy un Divine. O sea, al que lo saque, me venís, me deis 420 Jeweler y lo intento. Si sale, os doy un Divine. Un Divine por 420 Jeweler es buen negocio. Quien quiera jugar, está invitado. Voy a intentar sacar el quinto en un momento. Y vosotros jugáis por el sexto. Yo tengo para hacerlo 4 veces. ¿Es más rentable eso que... Es para mirar alguna de las recetas de cromáticos. Sí. Joder, pues que... Según la receta de cromáticos son 802K. Joder. Así que... ¿Seis of color? ¿Quieres o qué coño pasa? Sí, seis of color. Joder. Por eso estaba con Borichi. Y no te... Bueno, me da igual. Te iba a decir, ¿no te renta... Me renta Borichi. Los... ¿Cómo se llaman los... Tainters cromáticos? Eh, no lo sé. Que son literalmente... Fuerza no cola. Pues no lo había planteado así, pero sí, seguramente. Que le mete la quality de... 30%. Que lo corrompe sin hacerle nada malo. Y le tiras cromáticos... De off color. Sí que sería válido. Taco, ¿tienes Jekwiler? Véndeme. La razón de sacar ese off color es algo en específico por los jajas, ¿no? Es para poder meter seis en Lighting a Levear. Es para hacer esto. Te vendo dos mil por ciento cincuenta K. Os pone aquí. De acuerdo. Vente. Quiero hacerme el hacha para Pau. Ah, lo deis, Pau. Las balearemos y si será una Lighting 4... ¿Qué haremos dinero? Entonces, yo hago el quinto hueco y vosotros el sexto. ¿Cómo puedo saber si una Cluster tiene las pasivas especiales en las posiciones que yo quiero sin tener que ponerme a mi árbol? Fabricándolo en un momentito en el Path of Building. Igual debería darme vacío el inventario. Igual. Vale, para ya, para ya. Quita un poco. No, no quites un poco. Así, perfecto. Me quito ahora el hacha y gano más espacio. Yo hago el quinto hueco y vosotros peleáis por el sexto. El que lo consiga lo doy un Divine. Ya, ya me puedo estirar atrás otra vez. ¿Dónde sirve yo un hacha seis huecos blancos? Perdón, un mazo. No, no me sirve. Tiene que ser esa. Esa ha echado más experiencia en las gemas. Le da más quality, lo que hace que cojan más experiencia. Ahora que faltan 800 más. ¿Alguna forma de darle más experiencia a las gemas? A esta y solo a esta meterle más quality. Le voy a meter un 50% más de quality a las Lightning. Esta la he comprado hace tres horas. El arma no la voy a usar para la vil. Es sencillamente para levear en Lightning en el segundo plano. Lo he dicho al inicio del stream. Es un día exclusivamente para poder saber siempre que quiero levear en el segundo plano. Tengo un intento de borichi de seis huecos. ¿Lo quieres? Lo quiero. Uy, igual Sacaf acaba con el juego. Claro, la cosa es que una vez que tenga el quinto hueco, el sexto cuesta 420 cada intento. Esto ya me está costando 80 jeguils cada intento. Y lo tengo en 30% de quality. Seguramente la solución más rápida sería lo que ha dicho Ataco. La corrompemos y le tiramos con Tinted Chromatic. La puta es que son 6 of color lo que tiene que darme. Y creo que Borichi no puede trabajar con... Con Injames Corruptor. O sea que estaríamos hablando de que me sale con 6 of color con el Tinted Chromatic o me como una mierda. Y pedirle 6 of color me parece muy bestia. Bien, tenemos 5. A ver, favorece os color, pero favorece los dos. Esta es una puta. Ahora la cosa sería, o le meto un Borichi o le tiro a esto. Si lo tienes ya Sacaf, lo hacemos en un momento. ¿O queréis intentarlo vosotros? ¿Queréis intentarlo un poquito antes de que le tire con Sacaf? Acuerdo que comprar 2000 y me gasto 1500 de sacar el quinto. Ah, vale. Esta ya Sacaf, listo. Tiene un blanco. Es verdad. Tiene un blanco. No puede hacer Borichi. Pues es que tiene un blanco. No puede hacer. Tendría que deshacer la antena y volver a empezar. Tendrías que tirarle un cromático y volver a empezar. Puta vida, no me he acordado. Bueno, pues entonces hacemos el torneo. Aguanta un momento Sacaf y si no, el peor de los casos, lo intentamos ahora después. Aguántame luego 15 minutos. Vale. A partir de ahora, gente, el que me huispe, entra en el concurso. Ahora volvemos a Sacaf. 420 yegwellers, un intento. Y al que entre, le doy un divine. Parece fácil, ¿no? Parece simple. Fácil, ¿no? Bueno, vamos para dentro. 100. 200. 300. 420. Suerte. 400, pero ahora no puedo decir. 5. 6. Oh, siguiente concursante. Espérate porque he vuelto a invicar a Sacaf. Vamos a ello. Muchas gracias, Gerardo, Gerardo. Muchas gracias por esa pedazo de sub. Dale. Bien, vamos a ver. Borregus, te toca. Este hacha se llama Achilles Disfavor. Y hace que las Enlightening, Empower y tal, se le ven ultra rápidas. Bueno. El intento de Borregus. 5. 6. Oh, falló. Normal. No creo que vaya a entrar rápido. Ya os lo adelanto. Si alguien quiere intentarlo varias veces, también puede. La probabilidad en un off-coror de que salga lo que queremos. Poca. 5. 6. Según Abraham, tiene que salir en 5 intentos. Yo tengo mis serias dudas. Otra, pues otra. Borregus lo quiere volver a intentar. El Divine está calentito. No, con el Taintec Chromatic es inviable. Lo que tiene que hacer es volver a intentar lo de los... Lo de los... Lo de Borichi. La solución es Borichi. Me he hecho ya una esta mañana para ver si era viable. Y la solución es Borichi. La putada es que Borichi no va a dar... Es que es una tocada de huevos. Esta mañana me lo he dejado con 4 preparados y 1. Y Borichi me ha dado 3 y me ha dado los adecuados. Pues, Borregus, si lo quieres ir intentando, estoy aquí. Si no... De momento no ha entrado. Se siente como estafa piramidal. Yo les estoy animando a jugar. Esto normalmente lo hacemos 6linkeando mis petos. Suelo tener unos petos bastante cabrones. Y mis petos 6linkean con 6.000 fusing. ¡Oh! Ha cambiado a verde. Pero no sirve. La putada es... Ya está más cerca. La putada es que ahora sí me lo tengo que hacer... Para sacar. Bien. Este es Santum. Suerte, Santum. Ah, mira. Me va a dar dos intentos del tirón. ¿O te cabe? No sé, supongo. Sí. Vale. Santum. Dos intentos. Suerte. Mucha suerte, compañero. Cinco... Seis. ¡Oh! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado la primera! Pe, 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 pe. Se lo ha llevado. Pe, 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 pe. Pe, pe, pe. Ha entrado, ha entrado, ha entrado. La verdad que no me lo esperaba que entrase tan pronto. Ha entrado muy pronto. Mis felicitaciones. Mis felicitaciones. Mis felicitaciones. Ahora viene cuando nos tilteamos. ¿Queréis ver cómo me tilteo? Tengo cuatro en Lighting. Las valeo. Lío. Tengo cuatro en Lighting que valen 2,3 Divines. Las valeo. Bueno, faltaría más. Yo he baleado la mía. No sé si quiero balearlas. Es que van a fallar todas. Venga, anda. Lo vas a hacer. Pero ¿y si entran todas? ¿Y si entra una? Son necesito que entre una. Sí, Taco. ¿Y si te toca la lotería? No. Estáis hablando con una persona en la que le toca ver todas las alas. Que no le quiten resuelve. Que le fresca un mirror. Que se lo rique. Hemos hablado de lo mejor de los casos. Si falla, vale un Divines. Si falla, pierdo 1,3 Divines por cada una. Estoy perdiendo por cada una que falle un Divine y medio. Pero si una sola entra, solo una, gano 13 Divines. Puedo perder 13, puedo fallar 13 y me quedaría pachas. Dale, loco. Dale, dale, dale. A ver. Yo creo que... Dale, dale. Que no tiene una chance. En realidad es una de cada 8. Tienes un 50% de posibilidades de que te salga. ¿Cómo? Dícele a la estadística de que una de cada 8 te sube a nivel 4. Pero es un 50%. ¿Y en todo es donde está? Tienes un 50% o sí o no. ¡Papá, pá, pá! ¿Qué he hecho? Bien. Está bien. No quiero mirar. No quiero mirar. No, sube ninguna. No quiero mirar. Mira la tercera, la tercera. Mira la tercera. Linkeamelas. Linkeamelas. No. No quiero mirar. O sea, linkealas en la git. Y ponlo solo emotes. Solo emotes. Solo emotes y linkealas en la git. O sea, control de este click y que se excliman. Ya está. Así no tienes que verla. ¿Cómo se hace lo de las apuestas? En los de las precios. Hostia, ¿es verdad? ¿Cuántos han subido? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se hace lo de las apuestas? Gestionar solicitudes de recompensa. No, esto no. No, es predicción. Para mí. Ok. Anuncio, suscriptores. ¿Hacer una predicción? No acuerdo. Iniciar una predicción. Tengo el modo solo emotes, eh. No quiero spoilers. Vale, predicción. Iniciar predicción. La predicción va a ser nombre. ¿Cuántas han entrado? Cero. No, tienes que decir ha entrado alguna. No, porque predicción es sí o no, ¿no? Sí, sería cero, una, dos. No, pon. ¿Ha entrado alguna? Tenéis un minuto. Yo no sé cómo funciona esto, pero... Ufff... Ya podéis votar. Venga, va. Me lo voy a jugar fuerte, eh. Me voy a jugar muy fuerte. Alguien ha jugado muy fuerte, a cero para tu casa. No, no, no. No he sido yo, no he sido yo. A ver, es negro. Es negro, yo creo que... Yo me he puesto 92.000. Yo me he dejado 50.000. Ah, Shakab. Muchísima gracia, discúlpame, compañero. Que Shakab os ha dejado preparado un Borichi con 6 huecos. De hecho... Eh... Shakab, compro otra hacha. Vale 60 divines el hacha con 6 huecos. Compro otra hacha, la preparamos y le tiramos. O hazlo tú mismo. Solo tienes que preparar el off color de 4 huecos y tirarle. Si entra, la vas a pagar a 5 divines o 6 divines y le vas a revender a 60 o 50. Yo si fuera tú, lo haría. Vale, habéis votado ya, ¿no? Hostia, os estáis jugando un millón de puntos. ¿Cómo se llama? A Chiri Disfavor. No le gusta a la gente apostar y jugar, ¿sabes? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Solo tiene que entrar una. Una de ellas estoy en nivel 4. Para que yo sea feliz. ¿La vas a limpiar o no? Le voy a poner el punto de encima. Venga, va. ¿Estamos preparados? Vale. ¡Bum! 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 ¡No! Vamos 34 mal. Ay, me duele el corazón. Ay, me duele el corazón. Ay, me duele el corazón. De hecho, 4 se han quedado igual. No, 3 se han quedado igual. Una ha bajado la política. Ha apetado el stream, ¿eh? Dice que se ha ido a la rueda. Sí, se ha caído el stream. No, no, está bien. Está bien, está bien. Le he vuelto a dar y se ha vuelto a ver. Sí, sí, hay que dar el F5. Bueno, pues medio millón de puntos al vacío. Ay, yo he puesto una, tío. De hecho, 700 millones de puntos al vacío. Yo he puesto 0. 700 millones, 700K al vacío. Porque yo veo la pantalla en negra, ¿eh? No sé. Se ha hecho de oro. Dale, dale a F5. Me duele el corazón. Bien, de 92.000 a 226.000 puntos. Muy bien, gracias. Entonces, ¿repetimos? ¿Tres otras cuatro? Tengo dos, pero no está leado. Ah, entonces no. Nicro yo lo probé con seis y las seis me fallaron. Y yo no lo volveré a probar. A ver, la chance es alta. Pero es que si no, ¿qué ganas? 40k por cada una. No mola mucho, ¿no? La caja, la caja. La caja, la caja. Gracias por ver el video